¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Deja el balón! ¡Me te ha escapado el balón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo en la baza! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, Rafa! ¡Sí, Rafa! ¡Esta es! ¡Sí, sí, sí! ¡Apañó! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, Rafa! ¡Sí, Rafa! ¡Abre, y falta! ¡Santa! ¡Abre, y falta! ¡Abre, y falta! ¡Esta es! ¡Sí, Rafa! ¡De carrasas! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Oscar! ¡Llévalos! ¡Fuera, follo, pollo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Quién está al final, Joel? ¡Fuera, Oscar! ¡No me baje nadie, eh! Fue, fuera fuera! ¡Roi, la mano! ¡Fuera, Buff ¡Gracias! 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 ¡Manchos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Morél Rafa! ¡Dale! ¡Solven! ¡Dale! ¡Olé! ¡No puede! ¡Balé! ¡Olé! ¡Aupac Done! ¡Mark y이에 rean! ¡A diablo! ¡Gracias! ¡Fuerra, gancho! ¡Fuerra! ¡Pesados! 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 ¡Pes ¡Oscar! ¡Dentro! ¡Volver! 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 ¡Animo muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Se va! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! Por dentro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llego, llegó, llegó ! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Va! Seguimos de tensión ¡eh! ¡Plato! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La rampa! ¡Mierda! ¡Aquí! ¡Vale, ya! ¡No, buen ballón! ¡Está bien! ¡Eh, hasta aquí está bien! ¡Sí, perfecto, tío! ¡Sala, fíjense! ¡GAPI! ¡Sala, fíjense! ¡Vale! ¡Una vista! ¡¡MARVIS, EH! ¡Por atrás, Guerrero! ¡Por atrás! ¡¡¡Soy un gol! Vámonos, 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 dale. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, 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 vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí! 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 ¡Estáis demasiado cerrados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Varca! ¡Varca! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Están todos sentados! ¡Vamos! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Porja! ¡En medio de la barrera! ¡En medio! ¡En medio! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está bien! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pluno! ¡Pluno! ¡Vamos! ¡Vamos! Llamarca, 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 Llamarca Llamarca, Llamarca, Llamarca Llamarca, Llamarca Llamarca, Llamarca Llamarca, Llamarca 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 ¡Ánimo en la clase! ¡Listos! 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 ¡Cambio! 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 ¡Cambio Manolo! ¡Gracias! 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 ¡Arbitro! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Añadlo! ¡Chino Vance! ¡Chino Vance! ¡Chino Vance! ¡Chino Vance! ¡Chino Vance! ¡Chino Vance! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Sí, Román! ¡Sí, Román! ¡Arriba! ¡ mamá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias Silana! ¡Pues Not sirve! ¡Si! ¡Fach! Pek! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos de marido con lo contrario! ¡Ameri, amague un brazo! ¡Ameri! ¡Revera, revera! ¡Ya, ya, ya! Holma, olma, pon el valor. Alí, Juli. El portero, el portero. Chapo, Chapo. ¡Ali! ¡Ali! ¡Ali, Luz, este mar! ¡Ali, Luz, este mar! ¡Gracias por ver el video!